Para merecer y obtener el respeto de los demás, primero se debe respetar uno mismo. El núcleo familiar es pieza clave en el fomento de este valor. No se da por sí solo, aunque como bien dices todos pensáramos que es normal respetar, no es verdad. Las familias juegan un papel muy importante. El que tú desde casa les enseñes a honrar la presencia del otro. Respetar no significa obedecer las normas morales que regulan la convivencia en la sociedad. Tiene que ver con la capacidad que se tiene para aceptar y comprender de manera humilde la forma de ser y pensar de los demás. Cuando entendemos que el respeto es eso, es darle significado al encuentro que estoy teniendo con la otra persona. El valorarlo, el poder ser empático, empático con la situación, con la relación, con la persona, con los lugares. ¿Cuántos lugares no hay que la gente destruye? Porque dices, bueno, es un lugar, no importa. No, sí importa, ¿no? Es un bien, es de todos. Hay que cuidarlo, hay que valorarlo. Y eso, ahí, ahí está el respeto. El respeto es un ingrediente fundamental para el éxito en los roles que se desempeñan en la casa, en la escuela, el trabajo y la sociedad. Expertos afirman que para respetarse a uno mismo es importante el autoconocimiento, la autoestima, mantener una actitud positiva y aprender a manejar las críticas. El respeto se logra a medida que se valora a uno mismo y a los demás. Por ello, es importante cultivarlo y mantenerlo. Y es que respetarse a uno mismo es en definitiva darse la oportunidad de ser feliz. Es tomar las riendas de nuestra vida con la libertad de ser nosotros mismos sin tener que fingir. Solo recuerde que la manera de dar es el recibir. Con imágenes de Albertico Hernández, Yoaly González, Azteca Noticias.